Y ya nos vamos a Lima, ya nos vamos a Lima, pero con la grata sorpresa nos vamos contentos porque estamos acá con una amiga boliviana, somos internacionales. Full Rimo entrevistando a una boliviana de Sucre, pero ella ya está tres meses acá en Culiacas, ya grabó su primera producción y es Iluna Corazón. Yo entiendo la luna, pero Iluna es algo que su abuelita le puso. ¿Cómo estás Iluna? Un saludo para Full Rimo, amiga. Así es, señor Julián Peña, aquí con Full Rimo, aquí en Culiacas. Y ya acá bien, acomodándome aquí a Culiacas. Tres meses tienes en Culiacas, amiga. Sí, es, tres meses, ya saqué mi primer material. Aquí están... A ver, enseña las cámaras de Full Rimo. Aquí está, sufro por tu amor, para todos los que sufren por el amor, ¿no? Claro. Y el segundo tema es, cuando me vaya vas a llorar. Ya. Contigo ya no, el tercer tema. El cuarto tema es tu triste adiós. Iluna, tú siempre soñaste salir de tu país, soñaste ser cantante, ser famosa. Y me decías que escuchabas a Sonia Morales, Dina Pauca, Yarita Licella Narico. Así es. Y estás en la tierra de esas grandes artistas. Para mí es un sueño, estoy cumpliendo un sueño. Yo le admiraba a Dina Pauca, a Sonia Morales, a Yarita Licella Narico. Pero ya estoy haciendo aquí hasta mi primer material, estoy cumpliendo un sueño. Gracias a una gran promotora, una joven promotora, ¿no? Sí, a Iván Producción. Iván Producción. Y Estudios Freddy, que me están apoyando acá en Juliaca. Ya. Feliz. Para los amigos que están viendo este video, Sucre, ¿a cuántas horas está? ¿A dónde está? ¿En qué parte de Bolivia, no? Sucre está en el sur, en el sur, en el medio. Lejos, ¿no? Lejos. ¿A cuántas horas de Sucre? De Sucre a La Paz está a 12 horas. 12 horas, ¿de ahí te viniste a...? A Desaguadero, de Desaguadero a Puno, de Puno a Juliaca. A Juliaca. A Juliaca. Toda una cansada, llegamos a Juliaca. Es una trayectoria, hay que sufrir para llegar al cielo, dice. ¿Y cómo te conociste con tu representante peruano, que es Iván, no? Nos conocimos allá en Sucre, y ya poco a poco empezamos a conocernos, y pues ya me hice una propuesta, ¿no? Para trabajar como cantante, pues ha sido un arriesgo total, pero mira, no ha sido en vano. Claro. Sí. Disculpe, porque te diría, tú me dijiste que sabes hablar quechua, o más o menos, o sabes bien... Sí. Quecha. En Sucre se habla el quecha. Sí. Como en Puno, como en Juliaca, ¿no? Juliaca es quechua, ¿no? Sí. Más allá, por ahí, en Desaguayresis, Aymara. Sí. Un saludito en quechua, porque ahí no solamente te ven los amigos programas, sino también tus paisanos de Bolivia, amigos bolivianos, nos leen bastante. ¿Cómo, Ful Rismo, cómo se lee allá, o se ve por las redes? Allá, pues, Ful Rismo suena Ful, ¿no? No, ¿por qué? Porque es una empresa muy grande y muy seria, ¿no? Es de ser antiguo, Ful. No, tenemos tres años, pero sí, estamos trabajando muchos años con el arte, con la música, con los artistas. Apoyaron a los artistas. Sí, un saludito en quechua, mamá. Ya. Y yo quiero saludar para Azucre, para todos los que hablan quechua, ¿no? Sí, en todo el Perú tendencia hablan quechua, en muchos pueblos de Perú. Ay, saludos para... A ver, acuérdate un poquito. Unas palabritas, o dan unas palabritas en quechua. Ay, no sé. ¿Te acuerdas? Hola, amigos en quechua. Y Maynaya, amigos. Ya ves, te quiero mucho. Me acuique mucho, ¿sí? Uy, qué lindo. Ya, entonces, una letrita acapella de una de tus canciones. ¿Puede ser chiquito o no más? Sufro por tu amor. A ver. O vas a llorar. Cualquiera de los dos. Cuando me vaya de aquí, vas a llorar por mí. Tú no supiste valorar mi cariño. Cuando me aleje de aquí, vas a llorar por mí. Tú no supiste valorar mi cariño. Dejaste ir a quien más te ha querido. Saludos para todo Lima, Juliaca, Puno. Y para mi tierra linda, Bolivia, con amor y cariño. De parte de Iluna Corazón, los rayos del escenario. Y para el señor... Julián Peña. Julián Peña. Julián Peña. No, me emocionaba Iluna. Gracias. Y que no sea la primera entrevista. Ya la segunda o la tercera vas a ser más grande, más famoso. Así tiene que ser. Tiene que ser. Ya Iluna, despídete para Furry, mamita. Boliviana, Perú y Bolivia juntos. Somos hermanos. Gracias al señor Julián Peña por esta entrevista. Y que sean los éxitos. Un besito. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.